Hola, vamos a hacer muchísimas partidas en modo libre, no, vamos a continuar con Dynasty Warriors 5 Stream, no, Dynasty Warriors 5 Dios, Dynasty Warriors 8 Stream Legends Complete Edition 3000, porque... y hoy vamos a hacer el live stream más temprano, bastante más temprano, ahora mismo son las 4 y media pasadas, se me ha pasado un poco la hora, pero es que tengo que irme más tarde esta tarde, dentro de 2 o 3 horas, así que quiero hacer dos cosas, quiero completar la historia del Ubu, que me falta menos de lo que pensaba, porque no he hecho las condiciones del modo hipotético, luego tendré que ver como desbloqueo las partidas hipotéticas estas, pero esta es la última partida del Ubu, así que eso, y después quiero conseguir las armas de 5 y 6 estrellas, si puedo, lo intentaré, de Lulinki, y a lo mejor debería conseguir alguna arma secundaria para ella también, porque eso no tengo, pero bueno, vamos a ello, vamos a hacer la historia, la partida esta, tardaremos lo que tengamos que tardar, luego tendré que ponerlo, tengo nivel 36, así que el nivel tengo bueno para poder hacer el modo difícil después para conseguir las armas, pero como ya digo, hoy estamos empezando mucho antes, porque tengo que ir esta tarde a hacer una cosa, no puedo dejarlo para otro día, así que, eso, y poco más, luego conseguiré armas, y cuando me tenga que ir, pues me iré, cortaremos, y el live stream al final cabo será más o menos relativamente largo después de todo, pero ya digo, tendrá que ser mucho más temprano, no sé quién se pasará, quién no se pasará, pero es lo que toca. ¿Qué opinas? La situación se está empeorando, tendremos que luchar más duro. Como guerrero he sido entrenado para superar esas dificultades, esas probabilidades, encontré una forma de darle la vuelta a esta batalla. ¿Sengong? Señor, ¿por qué no me escuchas? Tengo miedo de que no seamos capaces de conquistar nada siempre que actúes de esa forma, y tanto que no vamos a conquistar nada porque estamos en la ruta histórica, nos toca morir. Ya te lo he dicho, no creo en la estrategia, y por eso estás muerto. Pronto, lo estarás. Sé que prefieres que me encargue de las cosas... Sabes que prefiero encargarme de las cosas con músculo en lugar de con cerebro. Y ese fue tu problema. Se ha parado la imagen. ¿Seguro? A mí no. Puede ser un problema de Twitch. ¿Está viendo alguien algo? Se está grabando bien esto, ¿verdad? Sigo detestando haber puesto la cámara tan hacia el lado en el live stream. Me veo a medio ahí escondido en una esquina, pero es que a veces está por los subtítulos, y por eso lo hice. Voy a venirme un poco más para acá. Lo detesto estar ahí a medio, y estoy en los live stream siempre de Dynasty Warriors ahí a medio nada más. Y queda feo. Sí, como escondido. Intentad actualizar, pero por lo visto debe ser una ruta de alguien solamente. Linky. Padre. Linky, tú quédate aquí, no te preocupes. Yo acabaré con Kaokao y Liu Bei. No sé cómo será esta partida si técnicamente nos toca morir. No puedes hablar en serio. Puede que lo hayas olvidado, pero soy una oficial. Dame la orden de luchar. Porque preferiría morir a estar aquí parada. Está bien. Salvo que en la historia de Kaokao no apareciste, así que... Lo que pasa es que Linky, me parece que lo que pasó es que la metieron en la expansión Stream Legends. No estaba en el juego original, por eso a lo mejor no aparecía en la historia de Kaokao. Así que la están metiendo un poco retroactivamente, así forzada. Y la historia de Lubu la metieron también en la expansión de Stream Legends, así que por eso a lo mejor Linky no aparecía en la cosa de aparecer. Teníamos armas, teníamos cosas, creo que sí. Así que vamos para allá. Sí, salvo que me vendas una arma mía de Lubu de nivel 4. ¿Te lo apreciaría? ¿O de Linky? No. Porque ya me vendían alguna de nivel 4, pero no es lo más normal que me vendan las de nivel 4, es raro. No. De todas formas, vamos a conseguir de 5 y de 6. Con suerte, he mirado cómo se consiguen las armas de 5 o 6 estrellas de Linky. Espero poderlas hacer. Uh, hachas dobles de 4 estrellas. No te voy a decir que no, me sigue gustando, zanleado. Comprar. Aunque no equipar, porque no lo estoy usando, pero oye. ¿Por qué no? ¿Qué arma estoy usando secundaria? Los guantes. El otro día miré, pero cambian las armas, así que a lo mejor me venden los guantes ahora. Que el otro día no me los vendían. Ya va. Estupendo, eso es bueno. La pica esta me ha gustado. Tengo que usar al personaje ese nuevo que han metido con la pica. Y la alfombra siempre es buena, porque es una alfombra. No he visto los guantes, creo que me estoy quedando ciego. Es una posibilidad bastante real. Uh, mira qué bien. Mira, mira, mira qué bien. Qué 4 estrellas tienen. Palchache. Equípate los guantes. Son ligeramente mejores al máximo. Además tienen buenas cosas. Tienen explosivo, que siempre es bueno. Que me da un área de efecto, digamos. Me da más velocidad de ataque, lo cual también es bueno, porque estas armas son lentas, ya que son de... De fuerza. De hombre. Y... Aumenta el ataque si mis dos armas tienen la misma afinidad. No cumplo ese objetivo, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos bien armados, no va a hacer falta. Así que eso. Tío de la puerta, ábreme la cosa de abrir. El enemigo ha entrado en el castillo, mi señor. Tenemos que... Despacharles rápidamente. O si no... O si no, ¿qué? No importa si han entrado en el castillo. Aún así, mataré a... Tanto a Kaokao como a Liu Bei. Esta debería ser la partida en la que nos deberían inundar el castillo, ¿verdad? Solo que en la historia de Kaokao no recuerdo que hubiera nieve en esa partida. ¿La habrán cambiado? ¿Por ser la historia de Lugu? No importa si han entrado en el castillo. Aún así, mataré a Kaokao y a Liu Bei. No dejaré... Que... Tipos como ellos... Se interpongan en mi camino. Abre la puerta. Abriendo la puerta. Sigue siendo el tío más importante de toda la historia. El tío que nos abre la puerta. Esta partida es distinta. No necesito tácticas ni refuerzos. Les mataré o lo que sea. Pero yo juraría que esta partida no es igual. Han debido hacer la partida de nuevo para la historia de Lu Bu. Porque con la historia de Kaokao era toda la cosa esta de que había que inundar el castillo y entonces les encerrábamos y no podían venir refuerzos o algo de eso. Que era la típica estrategia que les encanta en los Dynasty y en los Samurai de inundar cosas. Inundar cosas por lo general siempre es bueno. Si no fuera por el tío que nos abre la puerta no podríamos participar en todas estas batallas ni hacer nada. Le debemos nuestra victoria al tío que nos abre la puerta. No sé cómo llegar hasta allí. Pero me parece que está Machao. Y Machao es importante. Tengo a Red Hare. Red Hare. Ven conmigo. ¿Por qué no te uso? Machao. Esto, esta partida es un poco laberíntica. Las barreras. ¿Eres Machao? No, eres manchón. Me has estapado. Me han dado Machao de descuento. Vale, ya pensaba yo. A lo mejor ya estamos en terreno inventado, ¿no? Porque he visto las... He visto la lista de partidas para poder ver en qué partidas se consiguen las armas de 5 y 6 estrellas de los personajes de esta historia. Y esta es la última partida. Y es el modo... Y estamos en el modo histórico. Así que eso. Pero hay que matar gente. Así que vamos a matar gente. Y esta historia la completaremos rapidillo. Y me pondré a conseguir armas. Que eso siempre mola. Al fin y al cabo, con lo que más tiempo te tiras en estos juegos es desbloquear armas y conseguir cosas raras. Me acuerdo en Samurai Warriors 1, creo que conseguí todas las armas de 5 estrellas. No recuerdo si eran estrellas en el... En el... No recuerdo si eran 5 o eran 4, además. Pero no recuerdo si eran estrellas como se sumaban los rangos. Pero vamos... El arma rara de todos los personajes. Me parece que ya en el Stream Legends no. Pero en el juego original sí. Y eso fue lo que más tiempo le dedicabas. Porque tenías los... Muchos objetivos eran duros de hacer. Al no haber tantos personajes... Había cosas que eran complicadas de hacer. Y hubo que repetir muchas partidas muchas veces. Y ahí me tiraba las olas muertas. Y no me arrepiento. Como le sacas más jugo a estos juegos es consiguiendo las cosas raras de los personajes y todo eso. Que te piden hacer cosas extrañas en las partidas y eso. Ya digo, como al final le sacas más jugo. Y siempre me encanta sacar armas de la gente. Vamos a por... ¿Cómo se llame? Redhared, te he llamado hace un rato pero no vienes. Por cierto, hay una cosa... Que también... Ya que estaba investigando... Dios mío, el arma de 4 estrellas quita un huevo. Aunque sean 4 puntitos aquí en realidad en lugar de estrellas. Pero... Hay una cosa que no he hecho... Nunca. Porque no sabía que se podía hacer. Sabía que estaba el musu normal y que estaba el musu aéreo. Pero hay un tercer musu que no estaba haciendo nunca. Pero al estar investigando las armas he visto los controles y digo... Anda, mira. Si esto es una cosa que se puede hacer. Este es mi musu normal de lugo. ¡Ataque musu! Y pega así pa'lante. Luego está... Voy a cambiar el arma normal pa' que se vea el aéreo. Y luego a ver si me sale... Si le doy al botón de cambiar al arma y al musu... Se supone que es otro musu distinto. Efectivamente. Y eso es importante. Porque va a haber algunos musus que van a ser mejores esos. Creo que Kao Kao está haciendo cosas... Y tenemos que responderle haciendo otras cosas a cambio. Buen trabajo, vamos a por ello. Así que ahora a lo mejor... Podré hacer mejores musus. Pero se me va a olvidar hacer lo de cambiar de arma y musu. Es raro. No estoy acostumbrado y me ocurrirá como con muchas cosas. Al no estar acostumbrado no las hago. Pero eso lo metieron en el String Legends y no estaba en el original. Mierda. Tenía que haber prestado atención a lo que me estaban diciendo mis generales y eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que muramos? Tal vez. La gente está avanzando. Creo que tengo que evitar que entren. Es una posibilidad de evitar que lleguen a ciertos puntos. Dios mío. Esta fortaleza es laberíntica. No sé moverme por ella. Ah, nos están prendiendo fuego a las cosas. Ha llegado una unidad de ataque con fuego para allá. Van a prender fuego a las cosas. Corre, caballo. Ah, mierda. No puedo saltar cuando estoy en musu. ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? Dios mío. Me pierdo. Tú, creo que eres... Debo matarte. No, espérate un momento. No, un momento, un momento, un momento. Tú estás yendo hacia la base. Tú quieres prenderle fuego a las cosas. Ok, este cambio de arma no ha sido lo mejor, pero da igual. Han traído más cosas de ataque con fuego. ¡Bah! Si esta partida la vamos a perder históricamente, así que no pasa nada. Ok. Dos menos. Pero debería cumplir las misiones. Por suerte me parece que no hay arma especial de nadie en esta partida, así que meh. Que la haga bien, que la haga mal. Sigo yendo por aquí pensando que puedo acceder a la parte de arriba, pero no puedo. Por favor, me perdíme. Se me cuelan la gente. ¿Por qué tenemos... Tres entradas... Hacia nuestra base principal? Hay tres... No, por lo menos hay dos formas de entrar aquí. No me parece una cosa estratégicamente... Inteligente. De haber hecho. Pongámosle una alfombra roja también, ya que estamos. Pero no puedo permitir que muera Kaosun, quien quiera que sea ese Kaosun. Nos han destruido las armas, ¿eh? Nos están prendiendo fuego a absolutamente todo. Pero bueno. Ante la duda, mátalos a todos, sí. Ante la duda, es lo que voy a hacer. No sé lo que hacer. Muerte y destrucción. Lydian, sigues teniendo demasiada importancia en la historia y no sé por qué. Y eso me confunde, así que nada más que por eso tendrás que morir. Pero, de esta forma. Con los brazos extensibles. ¿Te importa morirte, tío, Genéricum? Gracias. ¿A dónde hay que ir? Dios mío, está todo el mundo aquí en medio. No tengo furia, curiosamente. Pensaba que la... ¡Oh, se va, Joan! A volar. Me están pegando. Eso me pone furioso. Sí, Joan. No lo suficiente como para malgastarlo en ti. Darme objetos. Necesito objetos y experiencia. No me vendría mal tampoco. ¿Cuándo os habéis colado ahí dentro? ¿Por qué seguimos teniendo... ¿Por qué no cerramos la puerta de al lado, como idea? Se nos están colando hasta la cocina. Ok, esto me está empezando a poner furioso. ¡Lugu furioso! Han prendido fuego a las provisiones también. Sí. Los ataques con fuego no estoy impidiendo absolutamente ninguno. Uh, un arma buena de... De Xiao Yu, o sea, de Yasu. He dicho su nombre al revés. ¿Estáis más vivos de los que me gustaría? ¿Por qué? Denme el favor y moriros todos. ¿Cómo? Idea. Sabía congénero... ¡Tú! Creo que debería hacer eso más. Lo de cambiar de un arma a la otra para que el ataque, el arma de Lubu, sea rapidísima. Aunque técnicamente no sea buena contra el cierto personaje porque tiene un arma de otro tipo. Da igual, es el arma de Lubu, quita lo que quiera. ¿Por qué? Hay demasiada gente con nombre. ¿Tú dónde has salido? Si se puede saber. Tu casa. Vale, tenemos un momento de paz. Creo que no voy a poder... ¿Puedo? Yo qué sé. Siguen marcándome los tres puntos en el mapa como que hay que defenderlos y creo que ya les han prendido fuego a todos. Pero a lo mejor si nos acercamos para allá y a lo mejor Lubu sopla muy fuerte puede apagar el fuego. ¡Lubu! Vamos a intentarlo. Pero antes coge un poco de vida. Creo que está Gan Nin. No, espera. No, es Nu Jin. Sigo confundiendo los nombres. Digo, no puede estar Gan Nin. Esto no es Da Wu metido en esta pelea de ninguna forma. Pero son capaces al ser la última partida de Lubu meter a todos los rivales. Se me ha olvidado hacer el otro Musu. El otro Musu me parece que es mejor en uno contra uno. Vale, vamos a observar, vamos a golizmear un momentico. Joder. Está Shaobai. Esto está verde. Ah, mira, está prendido fuego. ¡Lubu sopla! Se supone que tendría que haberlo defendido, pero no lo he defendido. No sé por qué me lo siguen marcando en el mapa. Ea. ¿Ya qué le vamos a hacer? A ver, aquí había alguien. Xiao En. Tienes que morir solo porque tienes nombre. Así que eso. Hemos conseguido proteger el castillo, sí. Salvo que no tenemos armas y no tenemos provisiones. Están prendidas fuego. Y ahora nos van a inundar al final después de todo. Vaya. Estoy contento de que se hayan preocupado tanto en el castillo, en mi ataque de inundación. Entonces, ¿sí es la misma partida? Parecía distinta. La forma de la partida parecía distinta. Oh no, han sumergido el castillo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No esperaba la inundación. ¿Cómo he dejado que esto ocurra? Hay unas escaleras aquí. Derrota a los oficiales que se acercan de Kaokao. Pero se acercan por absolutamente todos lados. Así que... Ea. Tomemos la iniciativa. Tú. Tienes que morir. Vamos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Hm! 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 Ah, tú. Joder. Esta taquiquita menos de lo que me gustaría. Oh, se me han retirado Me han traicionado varios generales Dicen, no, deberíamos ofrecerle No sé qué, nuestra lealtad a Cao Cao Como ofrenda de paz Ese muro está conteniendo el agua Si lo derribo, podré Hacer que salga el agua Maestro Lugu, ese muro es lo único que nos protege Si lo destruyes, entonces Vamos a liar la parda, vamos a destruir muros Vamos a hacer renovación en casa Hay que derribar un muro Así que utilicemos nuestros puños de furia ¿Cómo lo derribo? No funciona Mi plan ha fracasado Un momento, ah no, darle a la X es el caballo Lanzaré a uno de sus soldados contra la pared ¿No? Ok, mi plan ha fracasado Creo que están matando a mi Lulinki Y eso es malo Vale, la renovación no me ha salido Tendré que intentarlo más adelante A lo mejor tengo que hacerlo desde el propio agua Pero ya digo no sé cómo Tendría que llevar alguna ballest O sea, alguna, sí, alguna arma acorazada Para que derribe el muro Pero no veo la forma Tal vez debería hacerlo desde dentro Pero el agua me lo va a impedir Están atacando a mi fortaleza Y Lulinki está muriendo Todo va bien Todo va estupendamente bien Vamos a defender y luego ya me pongo a derribar muros Pero va a ser peor el remedio que la enfermedad Si derribo el muro se supone que nos quedamos sin defensas Así que... Ya me contarás Caballo, vete al agua Buenos días He visto, se me olvida hacer el otro tipo de musu Pero bueno, este también es efectivo Dejar de atacarme la base Como idea Ah, me han matado los ingenieros Tenía que defender a algunos ingenieros para que romperan el muro Pensaba romperlo con los puños Mi plan no tenía fallos posibles Au Estoy diciendo por el tuve Soy diseñador gráfico Y hago miniaturas, lo que sea Si necesitas hago un diseñador ya Pero es que yo también soy diseñador gráfico Entonces no me hace falta Oye, ya vale Au ¿Sabes qué? Otro musu distinto Que nunca lo hago Creo que es mejor para matar generales Parece que los coge Sube Persona 5 Please, te parecerá poco Lo que hay de Persona 5 Madre mía Hay más gente aquí que... Yo qué sé Linky, ¿sigues viva? Porque hace un rato que no te veo Ah, Subquan No debería cambiar de arma Ah, no, sí, debería cambiar de arma Esto me afecta más Vamos Linky, voy a asumir que sigues viva por ahí No me he quedado sin hija Aunque bueno, va a dar igual Te vas a quedar sin padre Después de dentro de un poco Así que eso Tengo que evitar que muera el Kaosun Pero el Kaosun va bien ¿Por qué todo el mundo quiere matar a mi general? No sé No lo entiendo Pero parece que sí Hay cierto interés No perfecto este arma Uf Más velocidad A ver, tengo que matar a Kao Kao me parece Fracasado lo de abrir las murallas Total, mira Ahora tenemos Castillo con piscina Que eso siempre sube el valor Cuando lo queramos revender Así que eso El precio del suelo acaba de aumentar Ahora tenemos piscina en las instalaciones Así que al final se lo tendremos que agradecer a Kao Kao Y creo que voy a ir para allá a agradecérselo Pero antes, por si acaso Voy a dejar esto medio de defendido Oh, Kao Ren Oh, Kao Ren Por Dios Están aquí todo el mundo Kao Ren tenía que brusar al otro musu Que entonces Te da igual cubrirte Ah, no es ese musu el que quería hacer Ese ha sido distinto Se ve que no estaba suficientemente cerca Para agarrar a Kao Ren Y por eso salió distinto Tiene más vida que un tonto, macho Muérete, venga Hazme el favor Gracias Oh, me ha soltado su arma Eso me gusta Fantástico Me queda aquí un generalillo Vamos a matarlo Lástima no haber podido derribar los muros Que siempre queríamos A lo mejor un espacio abierto En la casa Y ya que estábamos remodelando Y poniendo la piscina Podríamos haber, ya digo Haber conseguido un diseño más abierto Tú eres nuevo también Me interesa que tiene el tridente Uh, es eléctrico tu tridente Me gusta Dámelo Oh, wow No sabía que podía hacer eso No sabía que podía agarrar en el aire Con cuadrado también Eso es una novedad Que va a ser interesante para hacer combos Zoutai, ¿eres tú? Se me están colando en la base No, Zoutai es de Wu también Pero alguien con Z está en mi base ¿Tuviera esto del modo historia De Dynasty Warriors? Sí, seguramente Me faltan hacer Su y Wu Bueno, y Jin Nunca cuento con Jin Eh, Zou Kang Esto queda gente con nombres parecidos Vale Creo que ya puedo Dejar la base Está suficientemente defendido Venga, vamos a suponer que sí De una vez Cao, cao No aprecio Tus movidas Bueno, espérate En cuanto mate al son Sianese Ya que estamos Matamos a todo el mundo Si al fin y al cabo somos Lugu No podemos no matar a uno Pero creo que me he quedado sin hija O eso O el punto azul Que está en la base enemiga Es ella Que ha decidido irse de parranda No me toques la moral Vamos Ahora sí Cao, cao Estoy yendo por ti Cuenta con ello Pero es que si veo un punto rojo En el mapa Me siento mal Conmigo mismo Por aquí tal vez Eh, por qué no Vamos allá a ayudar Quien quiera que sea Que está ahí En la base enemiga Liándola Si no han sobrevivido Los de dentro del castillo No sé cómo han sobrevivido Tú ¿Quién eres? Oh, Sanfei Debería haber usado la furia A lo mejor Pero no Me lo guardo para Liu Bei Ah, Wang Yu También está aquí Ok, modo furia Se ha activado Son dos Serán Chang Gong Y Gou Tai Que se han ido por ahí De viaje Lu, mira tu soldado Ven a hablar con él Un momento Liu Bei Creo que también está aquí Está aquí todo el mundo Y Cao Jun No, está Sanfei todavía No, a lo mejor Estaba también Pero me lo he cargado Pero es que le gusta Estar a la gente Todos junticos En amor y compañía No hagas musus Me está haciendo un musu Me ha hecho un musu Definitivamente Deja de hacer cosas Gracias Liu Bei Busco un futuro más grande Aunque te burles de él Por mi futuro Te mataré O algo así ¿Queda alguien? ¿Anfei? ¿Te maté ya? Espero que sí Tengo que pasar Obligatoriamente Por aquí debajo Por eso estaban aquí Metidos Todo el resto Por Dios Cuanta peña Esto en modo difícil Podría ser Bastante difícil Había gente Muchísima Buena infiltración Aliados Zhang Liao Y Chang Gong Miao Los dos Pero vosotros No tenéis que defender Castillo y esas cosas ¿Qué pretendes conseguir Tú mismo? O sea Mejor que te rindas Pacíficamente Pacíficamente Y Lubu Son dos cosas Que no pegan Por si no os habíais enterado ¿Ves qué bien? Uh, armas Y experiencia Vale, Kakao Creo que quedas Nada más que tú Así que No, también queda Woya Nada más que para fastidiar Creo que Kakao Tiene menos vida Y se va a morir antes Woya Muere tú antes No estás muerto No puedo evitar Ver que no estás muerto Espero que mueras Los dos a la vez Y me deis arma ¿Ves? Ahora tengo un nuevo Un nuevo palo de estos De billar Kakao Terminamos de la única forma Guay Con el musu Nuevo Que no sé hacer nunca Eh Sin efectos o no Pero muerto está Ok Normal no es Muy difícil Justo como esperaba Lubu Eres más fuerte Que nadie Pero más insensato También Oh no A ti te maté Hace media hora No te hagas El importante Esto era una trampa Tenía que buscarse Alguna excusa Para que perdiéramos Ganando Es el problema De esto Oh Linky Pensaba que estaba Muerta Padre Ataque patada Al arma Vete Linky Maldita seas Déjala irse Y ahora venganza Con Linky ¿Te sientes mejor Lubu? Los días De tu Rampage Have come To an end Los días De tu Sería de tu Ataque No Los días De tu Revolución Han llegado A su final No es revolución Es como Furia Destructiva Han llegado A su final Lubu Luchó Con uñas Y dientes En la batalla Contra los ejércitos De Kaokao Y Liu Bei Y además Remodeló el castillo Que eso siempre es bueno Para subirle el precio Lo restauró Han Liao Y Chen Gong También lucharon Bravemente Acabando con muchos enemigos Sin embargo Incluso su fuerza No podría superar Las dificultades De la guerra Sus tropas Habían caído Y sus oficiales Estaban heridos El ejército De Lubu Parecía Ya no Tenía poco que ver El ejército De Lubu Tenía poco que ver Con la fuerza Suprema De batalla Que había sido En otra época Todo lo que faltaba Era Que Lubu Y los otros oficiales Heridos Todo lo que quedaban Era Lubu Y los otros heridos Que habían Aumentado sus espíritus Habían No lo sé Confiado En su victoria Kaoka ordenó A sus hombres A capturar A Lubu Y a los demás Chen Gong Creo que también Es solo de Stream Legends Tampoco aparecía En la historia De Wei Menos de 10 años Habían pasado Desde la rebelión De los 10 eunucos En Liu Yang O sea Que ya tenía Que estar viva Ya tenía Si han pasado Solamente 10 años Desde los 10 eunucos Tendría que estar Ya viva Lin Ki Ya tendría que tener Mínimo 6 Mínimo 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 Ya tendría que haber Que haber nacido Lulu Lin Ki Curioso Guerra El La Conquista y pérdida De territorios Todos esos días Corriendo entre el caos Todos esos días Sí Pero no Pero bueno Lo dejamos ahí Las ambiciones Que alguna vez Había tenido Y la furia Que había ardido Dentro suyo Todo esto Se desvaneció En el campo De batalla La vida de Lu Bu Era como un Fuego ardiente Que Oh mierda Justo lo he parado Cuando habían desaparecido Los subtítulos Como un fuego ardiente Que Destruía Su paso O algo así No lo he llegado A terminar de leer Y al final Había llegado Su fin O por fin Había Maestro Lu Bu Mis estrategias Si solo las hubieras Seguido Al pie de la letra Estrategias Tus estrategias Solo sirvieron Para interponerse En mi camino En tu camino No entiendes Nada Si hubieras Escuchado mis estrategias Nunca hubiéramos Perdido Ni una sola batalla Basta ya A ambos Recordar Vuestro honor Como hombres ¿Habéis acabado ya? Dejadme preguntaros algo ¿Me ayudaríais A realizar mi ambición? Ni siquiera pudiste Acabar con un solo cerdo ¿Por qué te iba a ayudar? Aunque si me apoyaras En mi propio camino Me uniría a ti Ser recordado como el Ya verán Se recordó como el Estrategia de un hombre Sin tacto Qué desgracia Sin embargo Nuestra Alianza termina hoy Sin embargo En la próxima vida Se me recordará En todo el territorio Algo así No tengo No tengo No sé si puedo parar Estos vídeos Como he perdido No tengo derecho a hablar Luego traduciré Todo lo demás Voy a dejarlo hasta el final Porque están diciendo Demasiadas cosas Como para hacerlo Sobre la marcha ¿Tienes que presumir Que te serviría? ¡Nunca! ¿No me encuentras Más valiente? Liu Bei ¿Te preocupas Para llevarlo a ti? Creo que no No Bien A Seguir Parece que Estabas Vol 41 II Es Estad ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Voy a recordar eso. Adiós, chico de caos. Y ahora créditos que no puedo dejar porque tiene copyright la canción y no es que la reclamen, es que literalmente bloquean el vídeo en todos los países, lo cual es entretenido. Pero bueno. Básicamente, retomamos desde la parte en la que está Zanliao encadenado y le dice... Cao Cao. Eh... Ah, no, le dice... Yo no tengo... He perdido la batalla, no tengo derecho a hablar. O sea... Por ahora solamente has seguido a Lu Bu. Tienes que encontrar tu propio camino. Mejora tus habilidades en el campo de batalla. Llevaroslo. Y luego con Lu Bu. Es como... ¿Pretendes que te sirva? Dice... ¡No! ¡Nunca! Ah, ¿y entonces qué decía después Cao Cao? Más o menos. Era en plan... Eh... Mierda, no me acuerdo. Pero es como... Parece que estás destinado a morir aquí. Liu Bei, ¿tú le acogerías? No, no puedes fiarte de él porque ya le ocurrió una vez. Ya... Ya le acogió una vez y no salió bien. Eh... Entonces levanta Lu Bu. ¡Todos vosotros sois patéticos! Eh... Recuérdalo, soy... Cuando ya se libera de los estes le agarra su... Su... O sea... Soy el más fuerte de... Soy Lu Bu. Soy el más fuerte de todo el territorio. No, soy el más fuerte que jamás ha vivido. O que jamás vivirá. Recuerda eso. Le mata a Ezebale. Lo recordaré. Y... Ya está. Y se acaba. Pero básicamente eso. Y está muerto. Y me voy a tener que saltar los créditos. Porque... Bloquean. No es que... Ha cambiado la canción. Curiosidad. Vamos a comprobarlo. O es la misma canción pop de la historia de Wei. No estoy seguro. Supongamos que es la misma canción. Me tengo que saltar los créditos. Porque Koei dice... En todos los países bloqueado. Así que eso. Y murió para siempre. Así que una lástima. Pero bueno. A ver. Cosas que tenemos que hacer ahora. Sacar armas. Que eso es importante. Modo libre. El modo... Ah, el modo Challenger lo intenté ver el otro día. Vamos a ver si podemos sacar las armas de Lulinki. Otros. Esto es la historia de Lucus, supongo. Sí. La rebelión de los eunucos. Y aquí es donde estaba la bifurcación. En la batalla de Dinktao. El problema es que estas estrellas que aparecen aquí en las partidas. Como funciona para desbloquear. Aunque aquí hay una estrella también. Las partidas no históricas. Las partidas fantasiosas estas. Es... A base de conseguir estas estrellas. Si os fijáis. Algunas partidas tienen una estrella en negro. Y tienes que cumplir algún objetivo especial para conseguir esa estrellica. Y... Y no las he conseguido. Y al conseguirlas. Desbloqueas la historia alternativa. La historia de mentira. Sin embargo... O no. Estos son los objetivos de batalla. Pero creo que las estrellas son distintas. Sé que hay objetivos especiales que hacer. Creo que tendré que comprobar para desbloquear las historias alternativas de la gente. Pero bueno. Vale. Linki. A ver si me acuerdo. Creo que aquí está la arma de 6 estrellas. En la penúltima partida. Y he olvidado. Puede que fuera en asalto a Xiapi. Creo que aquí es donde estaba... El arma de 5. Voy a conseguir el arma de 5. Luego intentaré conseguir el arma de 6 estrellas. Con el ejército de Lu Bu. Con Linki. Nivel 35 supongo que... Joder. ¿Qué armas tengo? Y lo que es más importante. ¿Qué armas tienes buena afinidad con ellas? Aunque la afinidad también funciona distinto de como pensaba yo. Las estrellas. Tener 4 estrellas. Solamente significa... Tener de 2 a 3 estrellas. Significa que tienes más ataque. Eso que veis. Lo de la compatibilidad. Nunca jamás lo había leído. No sé por qué. Pero... Tener... 4 estrellas. Te sirve porque te da un poquito más de ataque. Con el arma. Y porque consigues con 4 estrellas. Una habilidad especial. Que es... En este caso. Después de utilizar una técnica. Ataque de triángulo. Le das al cuadrado. Para... Continuar el combo. Creo que es esta técnica. Ah... Ah no. Esto es avanzar hacia adelante. Cuando estás haciendo un triángulo. Vale. Y me parece que es la única habilidad que voy a tener especial. Así que no tengo por qué coger un arma con la que tenga super mega compatibilidad de 4 estrellas. La diferencia no es tanta. Puedo coger realmente el arma que quiera. Digo esto. Porque a lo mejor me gustaría coger de secundaria el arma de Lubu. Solo porque sí. Que estará por alguna parte. Pero no la veo. 3 estrellas me parece bien. No voy a tener... La habilidad especial. Pero qué demonios. ¿Por qué no? Vayamos a lo burro. 100%. Ah, porque además puedo intentar conseguir el arma de 5 estrellas. Por lo menos. No la de 6. Porque el arma de 6 estrellas de Lubu está en la ruta alternativa. Que habría que desbloquear. Pero... Por conseguir la de 5 estrellas. Que con eso yo creo que voy ya apañado. Demasiadas armas. Demasiadas opciones. También puedo coger los guantes. Pero Lubu... Con más Lubu siempre es bueno. El problema es que van a ser de la misma clase me parece. Tengo la misma afinidad. Problema solucionado. Ya está. Aunque me gusta que ese arma sea rápida. Pero bueno. Ya como vamos a conseguir la de 5 estrellas no me importa. Opciones de arma. Ah, puedo comprar y vender desde aquí. Bueno, pues si me das esa opción... Me venden tontunas en el modo libre aparentemente. Armas de una estrella no me valen para nada. Pero podría vender si me hiciera falta. Por ahora no me hace falta. ¿Cambiar de traje? No. Prefiero el traje normal. Bastante, bastantillo. ¿Tengo alguna habilidad así extraña que haya conseguido? No lo parece. Vale. La cosa importante. ¿Cómo cambio la dificultad? Fuerzas de lubu. No veo que me dejen la opción de cambiar la dificultad. Imaginaba que sería elegir la partida. Ah, vale. Lo de las cosas hipotéticas son dos objetivos los que tengo que cumplir aparentemente. No recuerdo. Lo malo es que no me lo dicen, pero se puede mirar por internet. Tengo que cumplir dos objetivos hipotéticos en... En dos partidas distintas. Gameplay settings a lo mejor es ahí, sí. Linky, ¿te has quedado con las armas equipadas? ¡Ah! Vale. Tengo que cambiar la dificultad aquí, ok. Para conseguir arma de 5 o 6 estrellas tiene que ser difícil. Eso es... Siempre. Eh... Oficiales... Tenemos todo equipado, ¿verdad? No, no tenemos todo equipado. Por supuesto que no. ¿Dónde? Aquí. Esta es mejor. Tiene más cosas. Más cosas es más bueno. ¡Vale! Ahora sí. Se ha puesto en difícil, se ha puesto en difícil. Utilizar... Ah, puedes quitar los hipotéticos. Vamos para allá. Esta misión es fácil. Este arma es fácil de conseguir. No debería tener muchos problemas. No hay límite de tiempo, que es lo importante. Básicamente ahora lo explico. Cuando bajas el puente que había... La historia ya la vimos. ¡Quiero participar en la pelea, padre! ¡No! Bueno, venga, vale. Y ya está. El problema es que esta arma ahora va a ser más lenta. Se supone que tenemos que ir hacia el oeste, pero es mentira. Vamos a ir para arriba. Aquí había que bajar el puente. Una vez que bajáramos el puente, tenemos que derrotar a los cinco generales que había. Y ya está. Esos son los requisitos para conseguir el arma. Este arma es súper fácil de hacer. Lo que pasa es que tengo que superar la partida. Después. Para... Llevármela. ¿Quién es el general que baja del puente este? Lo difícil será que sobreviéramos. Tenemos nivel 35. Yo creo que no va a ser difícil. No va a ser difícil. Hay armas de tres estrellas que ya es algo. Caballo, creo que no hemos hecho algo. Creo que teníamos que haber avanzado más hacia la derecha o algo así. No. Ahora han bajado el puente. Caballo, ¿me estás haciendo caso? Yo creo que no. Hemos conseguido otro enemigo. Ahora tengo que derrotar a estos cinco generales. Y creo que tengo que darles yo el último golpe. Ok, este arma se supone que no te va a aceptar. Se me olvida utilizar el otro musu, pero bueno. Porque este musu creo que agarra. Míralo. Eso va a ser bien importante. Estúpidos cambios de arma. Ouch. No. Hagas cosas en el aire. Les quitamos poquita vida, pero... Vale, uno muerto. A ver, hay un problema. Información del campo de batalla. ¿Cuáles son esos cinco generales? Tendría que haber mirado sus nombres. Imagino que son estos dos que hay aquí delante y esos dos que están ahí delante. Había una forma de ver... De verlas... Ah, el triángulo. Voy a tener que ir a oído. Espero que no maten los aliados a ninguno de los generales, pero lo dudo. ¡Caballo! Creo que merece la pena que utilice la mierda. Se me ha olvidado cómo usar la furia. Siempre hay alguien cubriéndose. Creo que son estos cuatro que hay aquí los que tengo que matar. Así que si me quedo con ellos, tal vez cumplan la misión. Creo que con este arma... Si le doy al cuadrado después del triángulo puedo hacer eso para... Vale. La afinidad con el arma esta hace que pueda continuar el combo. ¿Qué es lo de las habilidades esas? De la afinidad. Joder, joder. Cambia de arma. Necesito hacer un musu. Estoy regular. Voy a tener que spamear musus. Me han matado más de lo que pensaba que me iban a matar. Tenía que haberme puesto algo de defensa en lugar de todo ataque. ¡No! Está detrás mío. Creo que no lo va a afectar, pero da igual. Huye. ¿Alguien? ¿Alguien me piensa dar vida? ¿Nadie? Descubierto tesoro. Ya está. Eran estos cinco tíos. Ahora solamente tenemos que sobrevivir. Ah, mira. He subido de nivel o algo y me han dado vida. ¡Wiii! Ahí está el tesoro. Ya está. Este es fácil. Lo único que... La vida. Pero... Todo ha salido bien. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Guardar. Solo porque sí. Solo por si acaso. Luego a lo mejor intentaré hacer las fotos hipotéticas de la historia, pero sin prisa. Au, au. Aquí está. Ven con papi. Y... Mira. Por lo menos ya tenemos arma que sea bastante buena. Para luego. Para cuando quiera hacer el modo ambición, que aparentemente es complicado. Es bastante difícil. Dicen las malas luengas. Vamos a liberarnos de unos cuantos. Eh... Ya hemos llegado aquí. ¿Qué había que hacer? Que no me estoy fijando en las misiones de la historia y no me super acuerdo. Pero ya solamente hay que superar la partida normalmente. No hay que hacer locuras. El arma de seis estrellas es más difícil. Hay que matar a Zanfei y a Wanyu. En ocho minutos en la penúltima partida en difícil. Y eso sí va a ser difícil. No sé si mato lo suficiente, pero espero que con el arma nueva pueda... Oye, esto ya no tiene gracia. Estaros quietecicos. Tal vez consiga el arma secundaria de cinco estrellas de Lubu y así. Poder... Mejorar las posibilidades. Para conseguir el arma de seis. Porque el arma de seis a lo mejor necesitaría más nivel o mejores armas. Armas ya voy a tener, pero... Nivel no. Y el nivel también tiene que ver con la fuerza. Tengo acostumbrado además a hacerlo de... Continuar el combo. Está muy muy bien y así no me quedo tan vendido. Que no lo he estado haciendo nunca. Hay que hacerle al cuadrado después de darle al triángulo. Para continuar el combo. Bajas el reward y continúas el combo. No quería hacer este ataque, da igual. Ok, ya me he cansado. ¿Qué se supone que estábamos haciendo? Las fuerzas están avanzando... Mi misión no está clara. Sigue luchando al oeste. Lucha en el oeste del castillo, vale. Con las fuerzas de Liu Bei. Pues maravilloso. Eso haremos. Vamos. A ver. No sé si este muso está también. Mira, tendré que spamear musos, pero esto es lo que tocan. Es la forma más rápida. De matar a la gente. ¿No? ¿Cuál era? Ni otra habilidad, el C3 Vale, debería hacer más el C3 ¿Pero cuánto tiempo tengo que estar luchando aquí? El problema es que como los amigos tienen tanta vida Mira lo que tarda en matar a un comandante de estos Es ridículo, pero con el otro arma lo voy a hacer mejor Pues no te creas Bueno, cuánta más gente no tenía No recuerdo tener que haber matado a tanta gente En esta partida aquí Eso está volviendo ridículo No quiero gastar la furia para matar a tíos genéricos Sobre todo después de que me voy a tener que enfrentar ahí dentro a bastante Oye ¿Quién está? Ah, me parece que está yéndose Creo que como se supone que con Lulinki tengo que ir hacia el oeste Mi misión la está cumpliendo el Kao No sé cuántos El Chengong A lo mejor debería ir con él Si veo que esto no lleva a ninguna parte Pues se supone que tenían que ir Chengong Y Lulinki hacia la derecha Y Lulbu y Zangliado hacia arriba Y no es lo que hemos hecho para poder hacer la misión del arma Caballo, vamos a explorar un momento Porque creo que estamos haciendo lo que no tenemos que estar haciendo Vamos a explorar Un momentito Porque algo me dice Que nos hemos perdido Lo que se suponía que teníamos que estar haciendo No hay forma de volver No hay forma de volver Porque bajamos del terreno elevado Por el puente Espérate, a lo mejor si hay una forma de volver No he mirado por aquí Espero que sea por aquí Si no No sé cuánto tiempo voy a tener que aguantar ahí A lo mejor hasta que Chengong cumpla su misión Vale, si hay forma de volver Crisis superada Vámonos por ahí de paseo Dios, puede que me lleguen a matar de una Si estaba, creo que estaba No, estamos contra el ejército de Liu Bei ¿Verdad? Jope, estoy que me pierdo Digo, pero no estabas un C en ese castillo No, está Zamfei en ese castillo Puede ser, me parece Zamfei a lo mejor podría matarme de una Ya estoy Ya estoy llegando ¿Qué tienes ahí? ¿Un tío genérico que matar? Ah no, hay dos ahí ¿Quién está aquí? Lu Bu, ¿estás aquí en lugar de estar arriba? Hemos cambiado los papeles Hemos cambiado el sitio Si está aquí Lu Bu Lu Bu y Chengong No podéis matar a un comandante de estos Por favor Es que mira Con la vida que tienen De todas formas también Es un poco cansino Pero vea Mantengámoslo En el aire Sin que toque el suelo Oh Que fallo Ya Decidme que con esto podéis ayudarnos ahí Porque eso no avanzaba Lanzaba Tenemos que defender nuestra posición con las vidas Ahora creo que ya van a empezar a ocurrir cosas Había que haber hecho esto No recordaba Porque como fracasé una misión al principio de la partida La primera vez que jugué A esta partida Creo que cambiamos La forma en la que ocurrían las cosas Por eso a lo mejor ahora hemos cambiado Vamos a venir por aquí Qué demonios Y como solo tenemos que superar la partida La cosa está conseguida ya Skaobao debería Esperarnos en esa base Démonos prisa Vale Voy ¿Sabes qué? Hagamos esto Por Dios Que este ataque es bueno Contra un solo enemigo Se me lo quiere mostrar la cámara Bueno 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 Es Relativo Por Dios Qué pobretito Oye No atravieses la pared Que está feo Tenemos un problema Vamos a comprobar tus estrategias Chengon ¿Qué hacemos si un enemigo se mete dentro de la pared? ¿Me lo explicas? Porque no hemos contado con eso En nuestros planes Y nos hace falta para abrir la puerta A ver ¿Puedo sacarte De esta forma? Nope Eh mira Se ha muerto Bien Lo hemos pegado a través de la pared Buen trabajo Santa madre de Dios Oh bien Nos hemos hecho de aliado ¿Podemos reclutar al tío este Que atraviesa paredes? Creo que sería bueno Para nuestros esfuerzos en la guerra Mi caballo pasa de mí Caballo Caballo ¿Planeas? ¿Planeas? Traicionar a nuestro maestro Liu Bei Ahora se están rebelando ¿Caobão no ha podido abrir las puertas? ¿O algo así ha dicho? Creo que fracasaba con una misión Rapidísimamente No sé por qué Porque seguramente tenía que haber seguido La otra ruta desde el principio Y no la seguí Mientras el juego me sigue diciendo Que vaya para allá Hacia la izquierda Pero es que allí ya Me he estado media hora Y no ha valido para nada Yo sigo por aquí Parece que estamos progresando Adecuadamente Estúpido cambio de arma Mejor para mí Debería usar más el arma de Lubu Que al fin y al cabo Usa el arma de Lubu Necesito conseguir el arma De 5 estrellas de Lubu también Va a ser bueno Para nuestra Victoria Espérate Nos atacaban por detrás Voy a por él No me gustaría fracasar De repente la misión Tú Podría que Lubu Ataca más rápido con el arma No se tendrá nada que ver No ser el personaje suyo Para que los toques sean peores De alguna manera No Rómpete No se ha roto la defensa Se ha cambiado Venga vámonos Caballo El caballo de verdad No comprende las escaleras Caballo Te estoy llamando Vamos a notar Que no es Red Hare De verdad No hay derecho No, no te cambies Bien, no se ha cambiado de arma Pero no le estoy pegando Vale, digo No se habrá vuelto a meter en la pared Que le está gustando mucho Meterse en la pared a la gente De esta partida Ya no las construyen Como antes las paredes No veo nada ¿Quién hay ahí delante? Son aliados la mayoría Los que están haciendo el mono Vale, nos queda saltar el castillo Creo que no aparecían refuerzos Seguro que aparecen refuerzos Es la historia de Lubu Siempre aparecen refuerzos Pero esta vez he cumplido las misiones O eso creo A lo mejor no vienen refuerzos Y podemos terminar la partida Razonablemente rápido Dentro de lo que cabe Que tardo muchísimo En matar a los enemigos Pero es que ya digo No tengo buenas armas Hola No, este va a ser Zamfai Luego iba a volver Liu Bei Ay por dios caballo Eres malísimo Creo que está demasiado arriba en el aire No le ha pillado el ataque No le ha pillado el ataque Tiene que hacer combos ¿Están fey? Ah, estás detrás mío Ah, me ha dado su arma de tres estrellas Por lo menos Vale, Liu Bei Vamos a por él A lo mejor me he adelantado A los acontecimientos No tendría que haber matado a Zamfai todavía Mi objetivo no es ese Es que aquí queda alguien No me he dado cuenta Como hay tanto aliado Debería morir con esto Y ahora sí que aparecerá Liu Bei Tiene que aparecer Liu Bei Liu Bei ha vuelto De casualidad Voy a ir directamente a por él Solo tengo que superar la partida Y te digo más Volver a guardar Ya que llevamos buen progreso No vaya a ser que me maten De una de formas falsas Como Sunce esas dos veces Que ya tengo mi arma Ah, tengo que derrotar a los tres De hecho Zamfai ha vuelto Zamfai es una persona Que le encanta volver Esta es la partida Donde había que matar a Zamfai Dos veces Porque sí No tenía que haber gastado la furia Pero ya está hecho Oh, Zamfai Tuvo de nuevo Cuanto tiempo No, ese no es Zamfai Quería hacerle el muso a Zamfai Au, au, au Vale, ya Al aire ¿Sabes qué? El muso aéreo no está mal Pega bastantes golpes Debería hacerlo Tiene buen rango Mira la cantidad que evita el muso aéreo Va a ser la mejor opción El muso aéreo del Luling Ki Es mejor de lo que parece Quería ese muso Porque a lo general Le quito tan poca vida Que Tenemos furia de nuevo ya Pero Mi muso no rompe la defensa El vuestro Sí, desgraciados Eso no vale ¿Pero iniciar la pelea desde el principio? No Tengo una partida guardada Por Dios Dime que puedo usarla Menos mal Sí puedo usarla Vale 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 Menos mal que he guardado Menos mal que no me fío de esas cosas Digo Va, estoy lejos Y me estoy cubriendo del muso No me matará No Venga Esta es la buena No es mala idea ponerse una skin Eso lo había pensado Y se me ha olvidado hacerlo Ponerse alguna skin De recuperarse la furia Más rápidamente Pues sí Porque la furia es Bastante valiosa Pero me acabo de dar cuenta De que Lo que me ha recuperado rápidamente El muso Ha sido este ataque Este ataque Mira la cantidad de furia Que me recupera Ok Tenemos nuevo plan Muso en el aire Y furia Casco porro El ataque aéreo Me recupera una cantidad Inhumana de muso De furia Quiero decir Absolutamente ridícula Ya sé cómo hacer El modo Caos O sea El modo difícil Por ahora Luego ya más dificultades Eventualmente A base de musus aéreos Mira lo fácil Que ha sido ahora Salvo por este tío Que no está muerto Por algún motivo No hace falta Regenerar el muso Más rápido Puedo hacer el Mufuria Quiero decir Puedo hacer el muso aéreo Mitsu No hace falta Que te mate Y voy a pasar de ti No sé por qué matarte Es tontería Ahora El arma de Sanfei La voy a volver a coger ¿Ha hecho 540 de chain El muso aéreo? Dios Tengo que abusar Del muso aéreo No lo tenía muy en cuenta Pensaba que era un mal muso Pero nada más lejos De la realidad Caballo Me quiero bajar de ti No que te pongas A hacer el mono Ok Wanju Le hace la contra A este arma No es buena idea Wanju Necesito furia Au 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 Esta vez No me ha llenado Tanto Pero casi A ver Un momentito Lo primero es lo primero Aunque ya tengo la furia Pero bueno Como me recuperan Como la furia me da Muso automáticamente Lo gasto también Aunque creo que cuanto más muso tenga Mejor va a ser El muso de la furia Pero bueno Suficiente Como para matarles Tengo que intentar hacer el muso aéreo Cuando hay muchos enemigos Pega una gran cantidad de golpes Y eso es lo que me recupera Toda la furia Hola Liu Bei No te había visto venir Bienvenido Te hace la contra A este arma Que bien Que bien Que bien Que bien No me va a hacer falta hacer muso Ni nada Ni superarmadura Ni pollas Ok Eso si que es un problema Igualmente Esto se puede hacer Mira No se porque no estaba usando ese ataque antes Es bastante bueno No cambies Ha cambiado de arma Vale Ahora si Esta es la buena Ahora tenemos arma Y ya sabemos como luchar con Luling Kim Muso aéreo todo el rato Y estar furiosos Tenemos arma Y la hemos conseguido a la primera No tenéis pruebas de lo contrario Estúpido Zamfey No sabía que su muso tenía tanto rango Liderazgo 1 No se para que sirve eso De la estadística del liderazgo Que hay debajo del nivel Yuhu Misiones importantes falladas Y evaluación D Hemos ganado Tengo arma No me importa No se la de evaluación para que sirve A lo mejor me dan algo El arma está conseguida ¿Verdad? Mira ahora si que son estrellas Colapso definitivo De velocidad Curioso que sea de velocidad Descartar cuadrado La afinidad es la misma Ya lo sé Ya lo sé No tengo más opciones De este arma ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh no Para hacerlo en difícil Da igual No pasa nada Porque seguramente el arma de 5 estrellas Sea de fuerza Pero quiero comprobar una cosa ¿Qué habilidades tiene esto? Slash siempre es bueno Es como el elemento muerte Hace daño adicional contra El enemigo O incluso los derrota de una sola vez Pero solamente a los genéricos No a los importantes Pero eso es más ataque Bastante más ataque Agilidad Desata Tu espíritu de lucha Cuando hagas un Somershal Somershal es lo de recuperarse En el aire No sé qué significa En linemen solamente 9 No 10 Me recupera la furia Más rápidamente Eso me viene bien Resolución Me dobla la defensa Cuando esté a punto de morirme O cuando me levante del suelo Vale No son unas habilidades estupendas Pero no está mal Lo que pasa es que luego Esas habilidades se pueden mejorar Pero creo que es en el modo Legendario este En el modo ambición Tengo que vender armas de una estrella Están aquí porque sí Fuera 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 De hecho debería vender Todas menos la de 5 estrellas Pero estas se pueden quedar Por ahora Puedo utilizar esas habilidades Bien Pues eso es bueno Lo que pasa Es que va a haber que hacer Un cambio Hay que Volverse a meter En modo libre Y voy a intentar conseguir El arma de lupo Antes de intentar conseguir El arma de 6 estrellas Porque 6 estrellas Va a ser más difícil La partida tiene requerimiento De 8 minutos Y eso sí que me va a costar Aunque ahora que tengo furia Básicamente ilimitada A lo mejor no Pero Ya veremos Quiero conseguir un arma mejor También secundaria En esta partida No en la partida de la historia Curiosamente Porque no tenía Lupo historia Cuando Antes de la expansión Tengo que hacerme Tengo que hacerme esta partida Que sí que es la partida De defender Siapi Como esta Pero la original Con lupo Podría ponerle el arma Lupo ¿Cuánta afinidad tienes Con tu Vieja arma? Aunque va a ser de velocidad Y tu arma primaria Es de velocidad En este momento también Dos estrellas solamente Qué curioso Quédate como estás Yo creo que podemos hacer algo Con esta combinación Aunque creo que tenía Un arma mejor De este tipo Sí Esta es mejor Póntela Ok 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 Vamos bien ¿Qué traje? Uh Tienes traje Del Dynasty Warriors 7 No me disgusta ¿No tienes un traje Secundario Tuyo? Oh Le han cambiado el diseño No solamente es cambio de color También cambia el diseño Del Del traje ¿Sabes qué? Te voy a poner el traje Del Dynasty Warriors 7 Me gusta el traje del 7 Nivel 40 Espero que eso sea suficiente ¿Qué nivel tiene Linky? 37 Lupo tiene más Claro Por haber participado En la última batalla Seguramente Está en difícil Está en difícil La condición Porque la he mirado también De este arma Es Que hay tres generales Al principio de la batalla Que no tienen que Cambiar de bando Tengo que defenderles Me parece Y no sé cómo de bien Se me da defender a la gente Se me da mal Pero bueno Se puede intentar Me he puesto en la partida Que tenía que ponerme ¿Verdad? No habré repetido la otra Sí, creo que estoy en la partida Esta sí que es la partida De la inundación original No la nueva Que han puesto antes En la historia de Ah, Diaoshan está aquí La puerta está cerrada Ya no está cerrada No sé Contra quién Me voy a tener que enfrentar Ah, Luvukita un huevo De puñetera vida Creo que va a ser más fácil Esta partida Que la anterior Con Taomen Ha Huido Pero hay tres generales Que no tengo que hacer Que huyan Vamos Por lo menos Tengo a rejar ¿A quién son los que tengo que defender? Esperad un momentito No me han puesto La misión todavía De defender Creo Tengo que fijarme Cuando me la ponga Pero hay tres tíos A los que tengo que defender Creo que eran tres Porque si no me traicionan Para conseguir el arma Dios mío Tiene una cantidad exagerada De vida Que sigue siendo Luvuk Se está huyendo gente Pero no son esos O si son esos Los que tenía que estar defendiendo Dios mío Vete a comprobarlo Houcheng está en peligro Creo que Houcheng A lo mejor debo No estoy seguro Voy a intentar Estar pendiente De las misiones Pero supongo Que me están pidiendo Que vaya para allá arriba Míralo Este es uno de los que Cambian de bando Este sí que me lo han dicho Este tío cambia de bando Si no le protejo Houcheng ha cambiado de bando Pero sí Creo que he fracasado La misión ya Vale Tengo que defender Al tío que está aquí abajo Me parece Que al que está A la derecha Y al de la izquierda Creo que son esos tres Voy a tener que reiniciar Tengo que pasar De todos los que no sean Indispensables Creo que son esos tres Los que tengo que defender Así que iré a defenderlos De forma inmediata ¿Me podéis abrir la puerta? Vale Ese es mi plan Pero tenía que haber comprobado A lo mejor 100% seguro A quienes tenía que defender Creo que tengo que defender A ti No Al siguiente A ti A Wei Shu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wei Shu está en problemas Estoy con Wei Shu No hagas musus Au Media vida afuera ¿Susui? No Creo que Susui No era uno de los que se iban Vale Tú Joder Tú estás defendido Mentira He rescatado a Wei Shu Ya está Pues no te vuelvo a defender Corre Lu Bu Rejare Huseng está en peligro Y este es otro Que puede cambiar de bando Y el de abajo también Dios mío Tienes nada de vida ¿Qué te han hecho? Son Sian ha cambiado de bando Oh Dios mío ¿Quiénes son los que no tienen que cambiar de bando? Creo que no tienen que cambiar de bando Nadie Esto va a ser más complicado De lo que esperaba No sé Que van a defender primero Jin Lee He conseguido que no cambie de bando Creo que este era uno de los que cambiaban de bando He rescatado No Hou Cheng Pero ya ha cambiado de bando Uno de aquí No estoy seguro De si lo que estoy haciendo está bien O está mal Puede que esto sea más difícil De lo que esperaba La gente cambia de bando En un segundo Lo bueno es que la dificultad No es un problema El problema es Ya digo La velocidad en que la gente Está cambiando de chaqueta Por amor de Dios Esto no puede ser Vale He evitado me parece Que cambien de bando Dos Pero no los tres Que hacen falta Puede que tenga que hacer Una pequeña pausa Para comprobar de verdad Como tengo que hacer Esta misión Pero ya la he fracasado Estoy seguro de ello Creo que el primero Por el de la izquierda No es mala idea Creo que es el primero Que cambia de chaqueta Luego a lo mejor Tengo que ir al de abajo Y luego al de la derecha La estrategia dice Que es este Centro y oeste Oeste El último Estoy yendo primero Al oeste Ok Vale Pues primero A por el del este Y luego a por el centro Justo al revés De como lo estaba haciendo Vale Vamos a hacerlo así Hou Cheng Es uno de los que me traicionan Así que tendré que matar A ti Houchen está en peligro Puede que sea Sí Puede que cambie de bando Ya estoy Ya estoy aquí Ya estoy aquí Deja de cubrirte Dame el favor Creo que te he salvado Ya Voy a asumir Que te he salvado Sí No esperaba Que vinieras Nunca Gracias Por venir Y eso Aunque no sé Si tenía que matar A este O al de abajo Ok Era el de abajo He matado al de arriba Para nada Ya estoy aquí Song Xian Está a punto de retirarse He estado siguiendo el orden al revés Por eso no me salía Puede que esta vez Vaya la cosa mejor Vale Ya está rescatado Oh Ha cambiado de bando El de la izquierda Ha cambiado de bando Lo he hecho demasiado lento Por matar al del medio En lugar de al de abajo Ah Estúpidos traidores Por amor de Dios No tenéis lealtad ninguna Esto es ridículo Abrir la puerta Estoy rodeado de traidores Esto no puede ser Especialmente Tú Chen Gong Mierda Estoy yendo al lado equivocado Como siempre Ho Chen No traiciones Que te gusta mucho traicionar Como que mal van las cosas Debería traicionar Si estás con toda la vida Por Dios Weissu en este momento Dice que es el que está en problemas El de la derecha No el de la izquierda O sea El de la izquierda No el de la derecha Al revés Song Xi'an Está diciendo que va a abandonar Pero si Estás A tomar por culo De la vida No voy a coger Ni las armas No me hacen falta Voy a conseguir mejores Voy a seguir el orden recomendado Pero no sé yo Si de verdad Voy a poder Rescatar al de la izquierda No El de la izquierda Acaba de traicionarme El de la izquierda Acaba de traicionarme Puede que haya Cierto factor De aleatoriedad Porque el de la izquierda Antes me traicionó Más tarde Esta vez me ha traicionado En un momentito Tendré que seguir La indicación De quien me hable Y me diga Oye rescátame Pero en principio O a lo mejor es porque Avancé demasiado Hacia el lado Y activé el evento Pero esto va a ser más complicado De lo que esperaba Para ser Lu Bu Huo Chen está en problemas Pero esta vez estoy con Huo Chen Estoy con el que tengo que estar Vámonos Rescataré Pasemos de las armas Weissu Voy a tener que ir Hacia el oeste Primero Weissu Me está queriendo abandonar Cada vez más rápido Es absurdo Weissu Eres un sucio traidor Quiero cambiar de arma Pero esto no quiere Tanto como Yo Y Son Sean También está en peligro Tengo que Es que El del sur ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tío al que tengo que matar El de abajo Aún no me ha traicionado Pero seguro que está a punto Son Sean Está en peligro Weissu Sigue siendo de mi bando Está rescatado Estoy aquí Estoy aquí Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Estoy aquí No me abandones Oye Deja de pegarme ya Que he venido A rescatar a la gente No que me deis una paliza Así Porque sí A lo mejor en más dificultad Tarda más en traicionarme Lo cual no tendría sentido Pero como tienen más vida Resistirían más los ataques enemigos Estúpidos cambios de arma Son Sean Sigue es en mi bando ¿Verdad? Sí, no Vale, ok Eso es todo lo que me hace falta saber No me has traicionado Uh, me han dado un animal No me dan nunca animales Es el primero Están rescatados ¿Dónde hay tesoros? ¿Dónde están mis tesoros? Voy a ir a hacer la misión Pero ¿Dónde me dan el tesoro? O hay que hacer algo más Ah, el tesoro está ahí Perfecto Me pilla de paso Cuento a ojo equipo Aunque la guía esa que decía en internet Quien lo haya mirado en el chat Que gracias de todas formas Va un poco al azar Es más bien Quien pida rescatarla Hay que ir a por él Aunque empezar por el de la derecha No ha sido mala idea Ese sí que parecía Que era el que primero Se iba siempre Pero luego el de la izquierda Enseguida Está hecho Es lo único que importa Vamos a conseguir Nuestra querida armita Y A continuar con La misión Que aún hay que superarla Y esta partida Ya no me lo ha llegado a pasar nunca ¿Dónde está mi tesoro? Ajá Joink Para mí ¿Podéis aguantar bien el castillo Sin que yo esté ahí? Que he dejado a un general Básicamente al lado de mi comandante Guarda Pues eso también es una idea Santa madre de Dios Que ya está conseguido Cuesta nada más Que porque hay que rescatarlos Literal Inmediatamente Oh Yasu Como tú por aquí ¿Quieres ver mi muso alternativo? Que casi nunca hago Pero cuando lo hago Mira Cata crocker Y es tan difícil Y solo tengo arma de 3 estrellas Y de velocidad Que no de fuerza Lugu Eres ridículo Hemos cerrado las compuertas Se acabó el agua Porque Hacía falta Que estuviera vivo De alguna forma Este O a lo mejor Es que le he dado Al interruptor Sin querer conocía el muso Muérete Hazme el favor Vale Ahora cumpliré las misiones Y ya está Para ver con un poco de suerte Que no se muera la gente Y en esta partida Tenemos el día 8 Eso es malo Quería hacer mi propio muso Pero no me ha dejado Pero da igual He hecho esta No me ha quitado tanta vida ¿Dónde estás? Ah, aquí Bien Estamos sacando armas Y eso siempre es bueno Menos mal que por lo menos El requisito de la partida Está al principio No hay a mitad Ni al final Buen trabajo Buen trabajo Será posible Lugu se venga del mundo La furia me la voy a guardar Para algún personaje importante En esta partida Estamos luchando contra Cao Cao O contra Liu Bei No No, un momento Contra quien No, soy contra Cao Cao Joder Es la partida Técnicamente La última partida de la historia Salvo que Desde otro punto de vista Antes de que el castillo Fuera diferente Por algún motivo Según la historia En la que estemos Mis caballos Se llevan fatal Con las escaleras Contra la Zanfey Creo que podemos hacerle furia Me han dicho que le gusta La furia Ah claro Estamos contra Cao Cao Y contra Liu Bei Contra ambos Derrota a Cao Cao Eso es una idea Y es el comandante Tal vez simplemente Vaya a matarlo Para acabar con la partida De hecho Vamos para allá Parece que está La puerta abierta La de 6 estrellas De Lugo No parece difícil De hacer Ya Bueno, no lo sé Porque no he visto El requisito Lo único que he visto De la De la arma de 6 estrellas De Lugo Es que se consigue una partida Que no tengo Porque tengo que desbloquear La ruta alternativa De la historia La ruta hipotética Liu Bei Eres muy importante Y todo eso Pero voy a por Cao Cao Honestamente Que te den Me han cerrado la puerta Que falta de respeto Dejemos que invadan mi base Que es lo peor que puede pasar Cao Cao Tengo un super musu furioso Para ti Ya verás Que risa Imagino que Estará la puerta cerrada También No lo parece ¿Luchas solo? ¿Tienes amigos? No lo sé Pero pronto No vas a tener comandante Cao Cao Donde estás Se ha ido Creo que se ha ido Y me ha dejado Con Wojia Ah, es una trampa Me han puesto Un ataque con fuego Que cabrones Han pensado en todo Bueno Pues yo he venido A hacer un musu Así que Tú mismo me vales Dron Espera Que hay más Donde salió eso Dame un abrazo Wojia Toma luego Un musu También Y aéreo Solo por variar Vamos a gastar Todo el musu En Wojia Pero es que Cuando estoy en la zona Con fuego Me baja la vida Y nunca es una buena idea Quedarse aquí Demasiado tiempo Diaochan ha acabado Con alguien Buen trabajo Diaochan Si solamente Fuera de verdad Una inventada Parece que el plan De Wojia Ha sido un éxito Ahora podremos Coger el castillo En un solo golpe Eso me pasa Por ir por el comandante Porque era para acabar Con la partida Más rápido De lo que Tenía que acabarla Kakao está En otro sitio Ahora Bueno Esto ha sido Un desliz Vamos a Reparar los daños Estoy yendo Casi Bajo la fuerza De la moral De las tropas Solamente porque soy Lubu Y dicen Ah Lubu El coco Wanyu Tanfei Encantado Pero Como ya digo Voy a ir a por el comandante Directamente Que terminamos Más rápido Por suerte No tengo que matar También a Liu Bei Solamente a Kakao O eso parece ¿Cómo va eso? ¿Quién está por aquí? Hola Kakao Uh Kakao Se va a morir Más rápido De lo que esperaba Que hostia Mamá Uniros unos cuantos más Así me da más experiencia Esto Oh dios Voy a llevar Arrastrando Vuestro comandante No os lo toméis mal Se ha quedado congelado De la impresión Kakao No puedes hablar Si estás muerto De que conste Ahora sí Esta es la buena Tenemos arma Y se la vas a dejar A tu hija Para liar la parda Por ella en los campos De batalla Porque quiero la sexta arma Que es ligeramente mejor Que la quinta Uh hemos hecho algo Yuhu Rango C Somos los jefes Del universo Maravilloso Ahora sí Batalla de Xiaopei Esta va a ser difícil La hice con Lu Bu Y tardé 12 minutos Tengo que completar La misión prácticamente Entera No entera del todo Pero casi en 8 Con Linky Y eso va a ser Un poco más complicado La parte buena Es que mira Que armas Mira que bonica Y mira esta También es de velocidad Eso es un problema Las dos armas Tienen el mismo Elemento Por llamarlo De alguna forma Lo cual quiere decir Que lo voy a pasar mal Contra gente Que tenga otro tipo De armas Contra la gente Que tenga fuerza Lo voy a pasar mal Esto no contaba Con eso No esperaba Que el arma De Lu Bu De 5 estrellas Fuera de velocidad Pensaría que sería De fuerza Ya que es Lu Bu Y es Burro grande Ande o no ande Pero bueno Tiene rayo Tiene inducción El arma Inducción Caer más rayos Todo rayos Hace que los enemigos Que han acumulado daño Se exploten Y puedo cobrirme Desde las espaldas Pero cobrirme Creo que no va Lo bueno es el slash Del arma normal Vamos a intentarlo Pero a lo mejor Voy a tener que coger Otro arma secundaria No he entrado En mis planes Que este arma Fuera de velocidad También Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Habilidades El secreto de esto Va a ser la furia ¿Sabes qué voy a poner también? Conseguir más objetos Uh, hacer más crítico Más crítico No sabía que había daño crítico En este juego Pero aparentemente sí ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá Intentemos el arma de 6 estrellas Y probablemente fracasemos Porque tengo que derrotar a Zamfei Y a Eh, Wang Yu En 8 minutos Así que hay que pasar De todos los enemigos Y no tengo a Red Hare Pero mira que bonita el arma No quita una cantidad Mala de vida Aparentemente Y esta arma Tira rayos A montones Literalmente Tengo que luchar contra Zamfei Que está más adelante Y después Contra Contra Wang Yu Pero Wang Yu creo que es el comandante Puedo comprobarlo Wang Yu está ahí Tengo que luchar contra Zamfei Que está aquí Y contra Wang Yu en 8 minutos Y para eso tengo que matar a Zamfei Y luego seguir la ruta esa Para ahí abajo Pero me van a emboscar Me parece que es Ahí aparecía Los de Wei Pero puedo pasar De todo el resto De enemigos Básicamente ¿Amfei? Ah dios No tengo ningún arma Que te vaya a afectar Eso es malo Ahora tiene más ataque Y más defensa Contra mí Y no le mueven Mis ataques Necesito el musu Necesitamos la furia Estoy muerto Uf Susto Ahí hay musu Zamfei Aunque no se va a dar suficiente gente Para que esto me dé furia No No me ha dado mucha furia Esto va a ser un fallo Importante en los planes Ah estoy muerto Ese musu Ah vale Se ha apartado del medio Y quieras que no Esto te iba a quitar vida Vale ¿Sabéis lo que tenía que haber hecho? Cambiar de arma He perdido un tiempo valiosísimo Porque cuando cambio Al arma de Lubu En medio de un combo Tiene mucha más velocidad Ea Se han cometido errores Pero Espero que Todavía Lleguemos buen ritmo Dios El arma esta Los rayos Quieras que no Ayudan bastante a matar Sunqian De todas formas Mi estrategia Intentaré guardarme La furia Para dentro de un momento Que va a aparecer ahí Muchísima gente Caballo por favor Podría ser un poquito Más rápido ¿Cuánto tiempo llevo de misión? Me quedan 56 minutos O sea que Y 51 segundos O sea que llevo 3 minutos 10 De batalla Pero No sé yo Si vamos Muy bien de tiempo Y aquí sale 100.000 personas Pero tengo furia Seaudun Oh mierda Necesito que os juntéis Seaudun Venid aquí todos Gracias Os he pillado A todos No 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 se pillaba A nadie No Está cambiando De arma Uf Menos mal No Vale Creo que está hecho No sé si habrá que matar Este también Pero por si acaso Cuatro minutos Y medio Me faltan No espera Tres minutos y medio Me parece que me faltan Oh dios Me he equivocado de ruta Me voy a quedar con la vida en rojo ¿Y sabéis por qué? Porque así se regenera el muso Automáticamente Creo que tengo que defender A las catapultas Oh mierda No contaba con eso Por suerte El arma esta De Lugo Quita una barbaridad ¿Sabes qué? Esto me va a recuperar furia No le da al comandante Oye ¿Y tu cuándo has salido? Wow Que violento Pero voy bastante más lento De lo que me gustaría Esto está defendido ya No han abierto la puerta aún Necesito que me abréis la puerta No contaba en tener que esperar Te has cubierto Por supuesto que te has cubierto Te me estás poniendo pesado Ahora Creo que justo hay que matar a todos Para que se abra la puerta Vaya Que le den Wanyu está justo después de esta puerta Abrirme Wanyu Me quedan 17 segundos No lo voy a conseguir Por un pelo Me tenía que haber cogido esta fuerza No tengo musu Wanyu Has ganado esta vez Ah no tengo musu Ahora tengo musu Wow De no haber sido por eso Estaba a puntito Se puede hacer Pese a tener las armas incorrectas Pese a que las dos tengan el mismo elemento A base de aprovechármelo del raje Casi lo hago No contará A falta de unos segundos Si que cuenta A falta de unos segundos Menos mal que he continuado Descubierto el tesoro más adelante ahí Eso es relevante a mis intereses Menos mal que Aunque lo he hecho con 20 segundos de retardo Parece que también cuenta No son 8 minutos exactos Por suerte Celebrémoslo guardando la partida Salvo que la partida no empezara con una hora exacta Pero suelen empezar con una hora de tiempo exacta Ahora si puedo coger vida Mira que bien Bien pues Podemos irnos a todos estos mamarrachos Caballo que no eres Red Hard Aunque seguiré con mi estrategia De utilizar el musu aéreo Y raje para todo No parece una mala idea Xiao Yuan Gracias vida Ah no era este ataque el que quería hacer Juntaros todos que tenemos que hablar de una cosa Au Xiao Yuan No te salgas del musu que te estoy viendo Y ya está Para que esforzarse pudiendo hacer musu a todos Es la respuesta a todos los problemas Ah tú que haces vivo Y ahora si puedo coger cositas tranquilamente Bien pues ya está Voy a guardar de nuevo Solo porque si Que ya queda poco de partida Un momento el tesoro no lo he cogido Está más adelante ¿no? Sí Está justo aquí delante Ven con papi Por suerte las armas de 6 estrellas Se pueden hacer solamente en difícil En otros juegos hace falta meterse en caos O en la siguiente dificultad Para conseguir las últimas Últimas armas Pero aquí solamente en difícil Por suerte Pero también es Hace que sean un poquito menos valiosas Como que son menos Oh no Aquí hay ballestas ¿A que sí? Oh Dios Hay ballestas Por supuesto que hay ballestas Solo queda el jefe No, no solo queda el jefe Tengo que abrir esta puerta también Que es lo peor que puede pasar Solo son ballestas Este muso me va a venir bien La ballesta parece que estoy fuera del rango No, no estoy fuera del rango Me está pegando Muérete Gracias ballesta No mires Me está mirando Mi arma A lo mejor no hacía falta Matar a la ballesta No, hacía falta matar al tío ese A lo mejor la puerta está abierta Todo este tiempo Babayo Eres muy deprimente No, está mal ese ataque Quita bastante Pero bueno, sí Liu Bei Si no te importa Muérete Que eres lo único que está Entre mi arma y yo En este momento Fantástico Podría ponerme el arma De 5 y 6 estrellas A la vez Y solo usar el arma De Linky Pero creo que el arma De 6 es mejor Que la de 5 Así que Más estrellas Es más mejor Aunque Puede que simplemente Sea alternativo A lo mejor Tienen la misma fuerza En algunos juegos Las estas armas Solamente son Como quintas armas 2 Como una variedad De las quintas armas A lo mejor No va a ser mejor Que la quinta Pero ya veremos El caso es que la tengo Y tenerlo Es bueno Rango C Buen trabajo Todo fallado Me da igual Están muertos Todos los enemigos Y eso es al fin y al cabo Lo único que nos importa Y tengo mi arma Ha sido más rápido De lo que esperaba No os quiero mentir Comparemos Ok No son No son Quintas armas 2 Son sextas armas Tiene 56 de ataque Y mira que bonito El fondo Y además Creo que podía mirar No había una forma De observar El diseño de las armas En 3D Tiene congelación Curioso Pero también son De velocidad Curioso No son de distinta cosa De velocidad Me viene bien Atacar rápido Con estas armas Me gusta La afinidad es la misma Si sabes que Ha dado igual Pero Congelación Eso siempre es muy bueno Aumenta la defensa Si tus dos armas Son de la misma afinidad Fíjate De repente Esto es relevante Cadena Aumenta la cantidad De tiempo En el que las Cadenas Lo de hacer combos Puede Continuar Puedes utilizar El muso auténtico En cualquier momento Si tienes la vida En rojo Tu muso se convierte En muso auténtico Que por lo general Tiene daño elemental También Y creo que es más largo Así que Usar el muso auténtico Siempre es bueno Y me siguen en Twitch Obtener oro Cuando atacamos A los enemigos Que están en guardia Eso no es Tan bueno Pero no está mal Pues Creo que estamos En general listos Para el modo Como se llame Lo empe... Vaya Comenzamos con el modo Ambición Por verlo En el Un poco más De media hora De tiempo Que me queda De live stream Porque pensaba Que iba a tardar más En conseguir las armas De 5 y 6 estrellas He conseguido las dos Relativamente fácil Salvo la de Lúbu La de Lúbu Me ha costado más Pero es que los cabrones Se mueren muy rápido Modo ambición 1, 2 y 3 Y luego a lo mejor Podemos salir del modo ambición Para hacer modo libre O volver al modo historia Creo que el modo ambición Podré guardar En cualquier momento Pero el modo ambición Creamos nuestro propio Campamento Aparentemente Así que Lulinki Aprovecharemos Todo el rato Y seguramente Sea el último Que hagamos Tu ataque Aéreo Tu muso aéreo Y el muso auténtico Porque por qué no No sabía que esto Tenía historia Casi al final De la dinastía Han del Este El territorio Estaba en caos Y la era Se dirigía Hacia Se Estuvo Inmersa En la confusión Utilizando esto Como una oportunidad Numerosos señores De la guerra Buscaron Hacerse con el poder Para ellos mismos Muchos de ellos Intentaron Hacerse con el emperador Para utilizarlo Como símbolo De su poder Creo que tenemos Que capturar al emperador De alguna forma Eso llevaría Un sentido De Como de justicia De De veracidad A su causa También como una Muestra de sus ambiciones Para conquistar El territorio De esta forma Las llamas De la guerra Se extendieron Por la capital Y el emperador Se fue forzado A huir Con un pequeño Grupo de hombres Creo que a lo mejor Comienza la historia Como que huimos Con el emperador Siendo Lulinkí Por algún motivo Que debe tener Cero años En busca de alguien Con la fuerza Para protegerle Continuó Deambulando Por el territorio Entonces Un pequeño reino Surgió En un terreno Cercano Esta era una tierra Que era demasiado pobre Para darle la bienvenida A alguien tan importante Como el emperador Esto es historia Inventacia en mil De hecho En esta historia En el modo de ambición Creo que podemos Reclutar a quien sea Siempre que nos lo encontremos Por las batallas Tal vez Además Tenía de pocos aliados Que le ayudaran Y Les faltaba fuerza Para proteger al emperador Sin embargo Si esa tierra Fuera a desarrollarse Y bravos oficiales Fueran reclutados A su causa Entonces Tal vez Tal vez Podamos conseguir A Red Hare Porque creo que Tenemos que hacer 90 batallas Para conseguir a Red Hare Lo cual es una exageración Increíble Pero Seguramente Lo alternaré Con la historia Para que no se haga Muy pesado Además Un ambicioso oficial Estaba Comenzando Una prometedora carrera En ese Territorio Con el país En el país En el país Envuelto en caos Por la desaparición Del emperador Te has Has unido A muchos Todo Es ayudarte a atraer Al emperador O sea Que el emperador Venir aquí No ha venido Aún Estamos construyendo Un templo Como quien pone Un queso En una trampa Para ratones A ver si viene Así Venga emperador Emperador Zete Mira que palacio Te hemos hecho Le has llamado El Tonke Tai No había un nombre Más fácil Y proceder Con su Y continuáis Con su construcción Pero Os faltan Los recursos Y el personal Para completarlo Causando Que el proyecto Se haya detenido Has aprendido Que hay límites A lo que una persona Puede hacer Si has hecho eso Tú solo De todas formas No te creas Que es poco Primero tendrás Que preguntar Por el campamento Como construir El Tonke Tai Tonke Tai En serio Ok Que comienzo Más extraño Y esto Exactamente Que es Supongo que Que habrá Algunas aguas Termales Eventualmente Para eventos Ridículos Estamos poniéndole El templo A ver si vienes Y es que Venga emperador Mira que templo Te hemos hecho Ven aquí Si sabes Que quieres Campesino Últimamente Me encuentro Pensando sobre Cómo sería Un país Sin guerra Se han vuelto A las luchas Un poco menos Intensas Últimamente Eso es porque No estamos nosotros Allí Y herrero Bienvenido A qué clase De armas Estás buscando Y esto me va a dar Más Explicaciones Estas instalaciones Están Dirigidas Por la gente Del campamento De esta forma La gente Del campamento Puede ofrecerte Su apoyo Algunas buenas noticias Desde la Por parte de la gente Han llegado En tu momento De necesidad Parece que Al desarrollar Esta instalación Podrás conseguir Los materiales Necesarios Para construir El Tonketai Vale Sigue siendo Raro El Tonketai No estoy seguro De lo que hace falta Pero preguntémosle Al guardia Para ver El guardia Me va a enviar a la batalla Tiene toda pinta Esto que es el modo Construye tu ranja Esto es el modo Construye tu campamento Luego podremos Construir Más cosas Supongo Mi conocimiento Es limitado Con el modo este Sé que puedes Construir instalaciones Y sé que puedes Reclutar a oficiales Pero no sé cómo A lo mejor Tengo que derrotarles En batalla Y capturarlos Como en el Empires Pero entonces El Empires Va a salir Ten cuidado No quiero preguntarte Por conseguir materiales Aquí Hay batallas Sin fin Rodeando el campamento A partir de ahora Serás capaz De participar En esas batallas Según el guardia La batalla A la que vas a ir Te permitirá Conseguir materiales Útiles Para desarrollar Las instalaciones Entonces Tiene parecido Al Empire Sí Totalmente En la siguiente pantalla Seleccionan La dificultad Un nivel de dificultad Y un campo de batalla Una vez que estés En la batalla Dale a la Pantalla táctil Que por algún motivo La utilizan En Play 4 En lugar de Start Para confirmar Las condiciones De la victoria Comenzamos En normal Técnicamente En difícil A lo mejor Podríamos Ah, que es lo peor Que puede pasar Las peleas Primeras Van a ser fáciles Así que creo Que en difícil Poder conseguir Mejores objetos Directamente Y tengo armas De 5 estrellas De 6 estrellas ¿Por qué no, no? Uh, la rebelión De los turbantes amarillos O Xiang Yang Creo que esta partida No la hemos visto aún O Wu-Tang Plains O Luo Yang Elegir vosotros Ah, por cierto Tienen bonificaciones Son todas partidas De pequeña escala En los que se pueden Conseguir materiales Fácilmente Pero las dos de abajo Tienen bonificación De 1,1% O sea Un 10% Más de objetos Supongo Me van a dar Si hay que hacer 90 batallas Conseguir a Rejales Será muy difícil Lo sé No hemos visto aún La rebelión De los turbantes amarillos Pero aquí me dan Mejores cosas Aparentemente Aunque la dificultad Sea la misma Elegir la partida Turbantes amarillos Xiang Yang Guzan Plains O sea Las llanuras de Guzan O Luo Yang Así Elegimos En el modo ambición Será Elige tu propia aventura ¿A dónde queremos ir? Te despiertas una mañana Y dices Quiero ir A la rebelión De los turbantes amarillos Y entonces Te encuentras Con un animal perdido Y tiene un líder En una pata ¿Qué haces después? Y esa va a ser Nuestra historia Va a ser Elige tu propia aventura Ahora Vamos a Luo Yang Vamos a Luo Yang Dirígete a la página 57 Entonces te encuentras Una sustancia rara En el suelo Te la metes En la boca Lo lames Por supuesto Dirígete a la página 67 Comencemos Supongo que las armas Me las han equipado Automáticamente ¿No? Sí, son las que tenía antes Pero siguen siendo las dos Del mismo elemento Luo Yang Sí, en Luo Yang Estamos ya Y tan pequeña es la batalla Solamente parece que tengo Que derrotar a un general Y ya está Voy a matar a todo el mundo Cuanto más avancemos En las batallas Más difíciles se van a volver Por cierto Pero ¿Qué ataque he hecho? Porque antes me dices Ese ataque Sí, he capturado este territorio He matado a un tío normal Cuenta abajo Continuemos Necesito un mejor caballo Aquí podré conseguir caballos Por cierto Conseguí un animal En la otra batalla ¿Qué ha sido de eso? No me lo he llegado a equipar Creo que habré conseguido un caballo Hay límite de tiempo Ahí arriba No me había fijado Uh Material para armas ¡Lub! Uh Empezamos bien Tienen frase especial ¡Liankey, vete! No puedo disfrutar De una batalla Contra ti Lo que tú digas Padre Pero voy a matar A los generales tuyos Con tu propia arma Au ¿Quieres que no? Sigue siendo Lubu Pegar, pega Acabo de atacarle al aire No, gracias Lubu Por meterte en el ataque Buen trabajo Menudo primer rival Parece que sabes luchar Está bien Iré contigo Creo que acabo de reclutar A Paparl 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 Llévame al circo No Ok Creo que acabamos de reclutar A Lubu Y hemos conseguido un objeto A lo mejor tenía que haber buscado Más objetos durante la batalla Gemas adquiridas 5 Buen trabajo Nuevos aliados Lubu Lu Wei ¿Cómo se llame? Wei Wang Lu Wei Wang Será algún otro familiar Y Li Feng Hemos conseguido a Lubu En la primera batalla No tengo quejas Volver al campamento ¿Fuiste capaz de conseguir Algún material Para mejorar tus instalaciones? He conseguido solamente uno Pero bueno Esa información Se indica en la parte izquierda Y abajo de la pantalla Donde estoy yo Ahí abajo no veo que ponga nada Ah Se refiere aquí Vale Entendido Hemos conseguido un material Para instalaciones Y dos materiales Para las armas No recuerdo haber cogido No más que un material Para las armas Pero vale Las batallas Donde puedes Encontrar estos materiales Son las escaramuzas Ahora que has obtenido Algunos materiales Dale a volver al campamento Y eso Vale Ok Hemos conseguido un Lubu También No lo vas a mencionar Creo que es más importante Aliados 4 de 100 1% No me salen las cuentas Pero vale Fama 0 de 1000 Y instalaciones Tenemos Tenemos una casa del T La casa del T Suele ser para mejorar Las relaciones entre los aliados Y eso siempre mola Suele haber alguna escena O algo Lubu Ahora se puede jugar Como personaje seleccionable Pues mira Que aliado nos acabamos de llevar Así que podemos cambiar A Lubu Cuando queramos Las siguientes instalaciones Se han construido Casa del T Una nueva instalación Ha aparecido Los aliados Que no son útiles Sirviendo como personal Para construir el Tonketai Los aliados No solamente son útiles Para servir como personal Para construir el Tonketai Pero también Para que aparezcan nuevas instalaciones Gana nuevos aliados Para construir incluso Nuevas instalaciones Todavía El campamento se ha desarrollado Y te ha dado más fama Ha vuelto al campamento El modo ambición alterna Entre el campamento Y el campo Y las batallas Ahora intenta utilizar Materiales de instalaciones En una instalación Dale al botón Táctil Para ir a la pantalla De selección Y etcétera 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 Te has vuelto aliado De un oficial famoso Los oficiales famosos Que obtiengas Pueden seleccionarse Como personajes jugables También puedes ponerles Al cargo de supervisar Las instalaciones Del campamento Seleccionale como Seleccionarlos como Guardaespaldas Y llevártelos a la batalla Uh, ¿quieres ser mi guardaespaldas? Ah, mira Y sales con el traje Que te puse Casi preferiría Que volvieras Un traje habitual Pero No me gusta Meterme en detalle Te dejaré Esas cosas a ti Ok Primero ¿Cómo pongo Uh, guardaespaldas? Organizar guardaespaldas Lubu Me cobras una tarifa De 33 ¿Qué quiere decir eso? Y tiene una habilidad De asistencia Que no sé qué hace También podría poner A los dos genéricos Pero a los dos genéricos Le van a dar por culo Lubu de oficial De apoyo De hecho, no Ha superado Ah, mierda Solamente tengo 30 De tarifa Me cobran Me cobran por ayudarme Y Lubu cobra demasiado Es Lubu Al fin y al cabo Si pudiera ver Que hacen esas habilidades De asistencia Proteger O proteger No sé cuántos O asistencia Asalto Pero no puedo Imagino que conseguiré Mejorar mi crédito Para ponerme Guardaespaldas Más adelante Mejorar guardaespaldas Puedes darle puntos De experiencia Para subirles de nivel Puedes utilizar La inteligencia De tus aliados Para aumentar Estos son demasiadas Mecánicas a la vez Puedes utilizar La inteligencia De tus aliados Para mejorar Tu guardaespaldas Después de Repartir su inteligencia Sin embargo Tus aliados Se convierten En oficiales Libres De nuevo Sin embargo Serás capaz de Conseguir Oficiales Libres En el campo De batalla Así que Mejorar tu guardaespaldas Es una cosa Inteligente Que hacer ¡Lubu! Vale Básicamente Puedo sacrificar A gente Para mejorar A otra gente Podría sacrificar A estos dos mamarrachos Para mejorar Al nivel De Lubu Lo que pasa Es que no va a subir Casi de nivel Y le sube El nivel De la habilidad De ahí abajo De la habilidad De apoyo Así que No me llega A merecer la pena En este momento Por ahora Lo haremos Más adelante Siguiente ¿Puedo cambiarle El traje A Lubu? Prefería El otro traje ¡Animal! ¡Uh! Tengo un caballo Mejor Mahogany Perfecto Tenía que haberme Equipado a ese caballo Antes Lo conseguí En la pelea De Lubu Ahora tengo Un mejor Bicho Tengo un mejor caballo Que el genérico Normalito Hay una pestaña Que es vínculo Sí, eso se verá En la casa del T Enseguida Por ahora Por ahora Seguiré con estas armas Las primeras peleas Son fáciles No veo por qué no Nada más Aquí en principio Campamento Utilizar materiales Una vez que Lleguen a cierto nivel Los materiales Dentro de una propia instalación El rango de la instalación Aumentará Cuanto aumente el rango La instalación Mejorará Pudiendo hacer más cosas en ella Vale Por ahora tengo El herrero La casa del T Y las barracas No las tengo todavía Porque me hacen falta 50 aliados Para poderla construir Si quiera Puedes reforjar Cuando se llega A cierto rango La variedad de comida Aumenta Cuando aumenta el rango Aumentaré el herrero Solo tengo un material Pero parece que Sube de nivel Directamente Así que por qué no Ha aumentado el rango De la instalación Cuando aumenta su rango Serás capaz de hacer Más cosas en la instalación Sin embargo Para crear Los materiales necesarios Para reconstruir El Tonketai Necesitarás Aumentar su rango Todavía más Es difícil Completar el Tonketai Solamente con la asistencia De instalaciones Eso es porque La construcción Requiere el uso De aliados Puedes obtener aliados Ganando batallas Ve a hablar con el guardia Para saber más cosas Sí Pero me enviará Otra pelea Supervisor Lubu No puedo Solamente los oficiales Importantes Pueden ser supervisores Mientras no estés conmigo Supervisa al de la tienda De armas No me fío de él Creo que está utilizando Materiales para Él mismo Está Está utilizando Los materiales Para quedárselos él Y no nos está haciendo Suficientes armas Me parece a mí Así que eso Aliados Lubu Vínculos Lubu Todavía no tengo Vínculo Pero bueno Y podría cambiar a Lubu Pero no porque ahora Está inspeccionando Está mirándolo Está echándole el mal de ojo Está echándole la mirada Asesina Al tío de la tienda de armas Porque no me fío de él Míralo Sí ¿Qué haces? No me robes los cuartos Por cierto ¿Qué haces? ¿Qué tipo de arma Está buscando? Luego este tío Tiene más opciones Pero no me dejan hacerlo Ahora mismo Tiene armas De risa Por este momento Podría venderle Pero tengo Algo de oro Tengo materiales De armas Que aún no puedo usar ¿Alguna novedad? Tengo el sentimiento Tengo el presentimiento De que hoy va a ser Un día bueno ¿Vale? Lubu ¿Qué te cuentas? Solo tú sabes Qué arma es la mejor Para ti Encuentra una Que te hable Que te diga algo Tengo la tuya Y la mía O sea que eso Casa del té Bienvenido La comida está caliente En la casa del té Puedes comer comida Que ingresa tu habilidad Que aumenta tu habilidad En batalla Curioso Esto en otros juegos Era mejorar Las relaciones Con los generales Hay tres efectos Elegidos al azar Mientras aumente El rango De la casa del té Habrá más tipo de comida Utilízala Para luchar Más efectivamente En batalla Para construir El Tonketai La gente Del campamento Está Dirigiendo Está Dirigiendo las instalaciones Y creando Los materiales necesarios Parece que Las cuatro Instalaciones Capaces de crear Los materiales necesarios Para la construcción Del Tonketai Son El herrero La casa del té Las barracas Y el mercader ¿Qué preferimos? ¿El bollo este de carne? ¿O los bollos estos chinos Que básicamente son lo mismo? Que yo sepa Ah no Se hacen de carne Pescado Bueno Marisco Y vegetales Dentro de La masa esa Esto me puede dar Ataque pequeño O sea Salud Ataque o defensa O esto me puede dar Ataque, defensa o salud Esto es lo mismo Y cuestan lo mismo Al azar Esto aparentemente Solamente se hace de carne El otro se puede hacer De cualquiera de las tres cosas Este Más salud Esto no lo voy a usar En este momento La cantidad de aventaja Que me van a dar Es minúscula Pensaba que esta instalación Iba a ser para mejorar Las relaciones entre los soldados Pero parece que no ¿Alguna conversación interesante? ¿Se han vuelto Las luchas menos intensas Últimamente? Pues no sé Últimamente Me pienso Cómo sería un territorio Que no estuviera en guerra Si estos me van a decir Lo mismo Aparentemente Tuve una pelea Con mi marido ayer Lamento Algunas de las cosas Que dije Interesantísimo todo Continuar con vuestras movidas Yo a lo mío Guardia Vas a salir Ten cuidado Por cierto Voy a cortar Dentro de Esta pelea Que como Espero que sea corta Según el guardia La batalla En la batalla En la que vas a ir Podrás conseguir aliados En la siguiente pantalla Selecciona la dificultad Etcétera 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 Vale Todas estas peleas Son para conseguir aliados Las peleas Que más cosas me va a dar Va a ser la de los turbantes amarillos Tenemos Changyang Gran batalla Turbantes amarillos Gran batalla A lo mejor estas peleas Van a ser más largas Las llanuras de Guzan Y Luoyang Estas son las cuatro Mismas partidas Pero en esta ocasión Son uno con uno Uno con tres Uno con uno Y uno con cero ¿A cuál vamos? La más beneficiosa Serían los turbantes amarillos Aparte la partida No la hemos visto aún Ah, esperate un momento Quietos paraos Quietos paraos Me dicen Qué aliados Están en cada batalla Parece que En la primera Está Yufu Tío genérico Parece que está Chengden Creo que también Es tío genérico Yangzuo Genérico Youxing Probablemente genérico También Turbantes Vamos a por los turbantes Con las armas que tenemos No creo que sea un problema Vale, esto sí que es una pelea grande Vamos a matar a todos los que podamos No permitas que derroten a Luvu Tengo que defender a Luvu también Pero... ¿Cómo va la pelea esta? No va a costar Aunque es tan difícil La sola es de una estrella Luego habrá peleas más duras Y podremos elegir entre distintos tipos de partidas No cuatro partidas del mismo estilo Es más desértica esta partida De lo que pensaba que iba a ser Solía ser en las montañas Lo de los turbantes amarillos A la puerta Es que no es por aquí Vale, vámonos Pero intentaré derrotar a los capitanes Dentro de lo que... En la medida de lo posible Lo cual con estas armas no está costando absolutamente nada No tengo sentido de la orientación Perdón Veo enemigos y me despisto Mira mi caballo negro como mola Es distinto Es negro o marrón Es una combinación Pero cuando termine esta batalla terminamos Así que 5 minutos 50 Uh, se me dan armas Dios Ridículo El jefe está inmediatamente delante Pero quiero... Me dan una misión de matar a esos dos tíos de abajo Voy a matarlos por si se unen a mi causa Y les puedo poner, yo que sé A fregar los platos o algo en el río Pa' que hagan algo Mi problema sigue siendo que solamente tengo armas de velocidad Pero... A lo mejor intentaré conseguir la sexta arma de lugo En algún momento ¿Tú me abres la puerta o para qué he venido aquí? Creo que me han abierto la puerta Pero es que hay un objetivo aquí arriba Pero este objetivo no es nada Tendré que matar a estos dos Eh, lo he malgastado Sigue sin ser rejare ya Pero ya no es el caballo genérico Algo es algo Derrota a Chen Den Yo lo haría Pero... Tenemos 6 minutos Me van aumentando el tiempo Según voy matando gente Aparentemente O cumplo objetivos Voy a... Matar a estos dos de aquí arriba Siempre que la puerta esté abierta Que no estoy seguro Si te mato a ti ¿Pasa algo? Sí pasa, sí Tú Tienes que morirte He dicho morirte No cubrirte Que no prestéis atención Joder Así no se puede Fantástico Sí, me dan 30 segundos Yo creo Por cada general que mato Veo que estás determinado Me uniré a ti Estoy consiguiendo aliados Así que esto me vale Voy a intentar conseguir aliados Para ponerlos a hacer el mamarracho O para sacrificarlos Para subirle el nivel a Lugu Que esa siempre es otra idea Pero no quiero extenderme demasiado En estas batallas Porque va a haber que hacer 300.000 millones de partidas Hay que hacer 90 Aparentemente Para desbloquear a Red Hare Así que... Debería darme cierta prisa Y aquí no hay historia de nada El caballo está atascado En las escaleras Caballo No te creas que corre mucho más Que el genérico Pero bueno Uh, materiales Me han conquistado Algún territorio Eh, qué mazo Todos muertos He dicho todos Gracias Voy a seguir la ruta de abajo Para llegar Hacia mi objetivo Por aquí Todo sea por Red Hare Sí, pero Dios mío Va a costar Este tipo de barril es nuevo Oh, dinero Ok Hay distintos tipos de contenedores Tenemos un problema ¿Tengo que matarte a ti Para poder pasar por aquí? No, tengo que matarte a ti Oye, no me cerré las puertas También me dan tiempo Por matar cierta cantidad de enemigos Vale, vamos a por el general Y por el general que decía Los dos enemigos que hay antes del general Y luego ya el general en sí mismo Tenemos musu y tenemos furia Podemos hacer esto Vamos a hacerlo relativamente rápido Pero ya cortaré Otro día volveré a hacer el modo este Que quieras que no Tiene cierta variedad Aunque seguro que ahora me tienen que decir 20.000 tutoriales O sea que Sin frisa No nos emocionemos Pero cuando tengamos a Red Hare Por lo menos las misiones de conseguir armas Serán siempre mucho más fáciles Ya que llegaremos más rápido a los objetivos Menos mal que el arma de Lubu Tenemos a Red Hare Porque sí Si no a lo mejor no hubiéramos podido rescatar a la gente Para conseguir este arma Que estoy usando precisamente ahora mismo Uh Chen Den Con que estabas guardando aquí un objeto Te parecerá bonito Hagamos el musu aéreo Que está muy cheto Muy muerto Bueno Vamos a hacer ya la cosa de hacer Lulinkifuriosa ¿Dónde estás? El jefe estaba detrás mío todo este tiempo Chen Den ¿Por qué te has salido de la base? ¿Me desquistas? No me hagas esas cosas Hecho Pero esto por ahora Pero esto por ahora va a ser bastante fácil 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 Tal vez debería ponerlo en más dificultad incluso Pero es que las siguientes batallas van a ser cada vez más difíciles Ya veremos Ya veremos Pero estoy por ponerlo casi en caos O algo El nivel de dificultad creo que me da liderazgo Y pens A lo mejor lo pongo en caos Para ver qué coño es lo del liderazgo ese 5 gemas adquiridas Un puñado de gente Ninguno importante Pero bueno ¿Has sido capaz de obtener aliados? Yo diría que sí Bla 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 En las grandes batallas consigues aliados Etcétera Maravilloso Con armas de nivel 5 sí A lo mejor lo voy a poner en caos Para el modo este A lo mejor si veo que empieza a costar mucho Lo pongo en difícil de nuevo o algo Aliados de 4 a 15 Hemos obtenido un material Y dos de objetos No, de hecho no he conseguido ningún material de instalación Han venido nuevos aliados Bla 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 Falta una cosa y eso es fama Para ganar fama O sea, ganando fama El Tonketai Conseguirá Recuperará su forma Cogerá forma como edificio Ahora ve a aprender sobre cómo obtener fama Ve a hablar con el guardia No, eso me va a enviar otra batalla de tutorial Tanxiu Mientras actuar con otros Expande tu propia visión Tu propia visión Es importante hablar con mucha gente distinta A lo mejor consiguiendo ligue de razgo Puedo hacer que Lubu venga Como guardaespaldas Sigo teniendo 30 créditos solamente De alguna forma tengo que aumentar esos créditos No estoy seguro de cómo Pero bueno Puedo Poner algún supervisor más No Son genéricos todos Vínculos Vínculos Lubu ¿Cómo mejoro el vínculo contigo? Supervisores No Guardaespaldas ¿Dónde estaba? Lubu No sé cómo hacer eso Pero bueno, da igual El próximo día Vamos a guardar Y lo tengo que dejar ya Porque ya digo Me tengo que ir Así que Eso haré Venga Nos vemos el próximo día Habrá batallas que dan fama Si otras que dan más materiales Sí Seguramente el próximo día Me van a hacer el tutorial Ganar fama ¿Para qué sirve? Y esas cosas El próximo día Hoy Por hoy Lo tengo que dejar ya Así que nada Nos vemos Mañana sábado Con Persona 5 Que toca Mañana es sábado ¿Verdad? Lo tienes que mirar así Así que eso Venga Mañana Persona 5 Nos vemos entonces Adiós Adiós